Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy nos está visitando el Xiaomi 12, este teléfono de gama alta de los amigos de Xiaomi. Por primera vez tenemos un teléfono de gama alta aquí en el canal y es este de nuestra marca favorita aquí en el canal, Xiaomi 12. Y vamos a hacer juntos el unboxing para ver qué es lo que viene ahí dentro y también les voy adelantando que lo vamos a comparar en tamaño con algunos teléfonos que tenemos en el canal. No les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y aquí tenemos al Xiaomi 12, finalmente lo tenemos aquí en manos. Este es el dispositivo gama alta pequeño de Xiaomi. Como ustedes pueden ver, Xiaomi 12, conexión 5G y sonido por Harman Kardon. Vamos a ver rápidamente algunas descripciones. Como ustedes pueden ver aquí es el Xiaomi 12 en el color morado, 8 GB de RAM y 256 de ROM. Por cierto, la ROM viene con tecnología UFS 3.1 para que la transferencia de datos sea velocísima y la memoria RAM viene con una LPDDR5. Así que muy bien actualizado. Realmente es un dispositivo tope de gama. Y aquí nos vienen algunas indicaciones de qué es lo que vamos a encontrar dentro de la caja. Por ejemplo, el adaptador, el cable USB, la llavecita para sacar el SIM, el case, la guía rápida, la garantía y la safety information, que es como información de seguridad. Y eso es todo lo que nos viene aquí. Xiaomi siempre nos dice que tiene acceso fácil para las aplicaciones de Google que nosotros utilizamos más. Y vamos a hacer el desencajado, el unboxing, vamos a quitar esta tapita de aquí de arriba. Y lo primero que nos aparece es esta cajita donde por lo general nos viene el case. Aquí lo vamos a abrir. Aquí viene la llavecita para sacar con facilidad la SIM card. Y aquí dentro vamos a tener los clásicos papelitos, la garantía, la guía rápida y finalmente la safety information. Y aquí tenemos el case protector para el dispositivo. Wow, se ve bastante pequeño en realidad, bastante pequeño. Muy bien, vamos a ponerlo para un costado. Y aquí tenemos el dispositivo en sí. Y las primeras características que nos muestran es que viene con una cámara de 50 megapíxeles. Nos viene con el Snapdragon 8 generación 1. Una pantalla AMOLED de 120 Hz. Y por aquí nos dice que viene con altavoces estéreos por Harman Kardon. Y también nos dice que viene con una carga rápida de 67 watts por cable y 50 watts de manera inalámbrica. A esto Xiaomi lo llama el Turbo Charging. Y la batería es de 4500 miliamperios. Muy bien, vamos a sacar el dispositivo. Y vamos a quitar esto. Y también vamos a quitar aquí el código de barras con el IMEI. Se ve bastante bonito este dispositivo. Y también es bastante pequeño. Miren allí en mi mano, se ve muy, muy, muy pequeño. Pero también se ve bonito, se siente robusto, se siente premium. Así que lo que vamos a hacer ahora es prenderlo. Vamos a tener presionado aquí el botón de encendido. Para dejar a este dispositivo prendiendo aquí a un costado. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir observando, seguir viendo qué más viene aquí en la caja. Miren, viene muy bien personalizado. E incluso en esta parte viene grabado ahí el nombre de Xiaomi. Se han preocupado hasta en los detalles más mínimos. Y aquí dentro lo que vamos a tener es el adaptador de 67 watts. Una carga súper rápida. Que cuando tú pruebas esta carga de 67, literalmente ya no la quieres dejar. Así es chicos, yo estaba con una carga de 67 watts en el Xiaomi 11T. Y luego cambié a un dispositivo de una carga de 22 watts. Y se notaba bastante la diferencia. Así que cuando prueban una carga tan rápida como esta, ya no la quieren dejar. ¿Qué más nos viene por aquí? Aquí tenemos el cable. El cable USB tipo C a USB tipo A. Viene con un cable más gruesito, más robusto. Y debemos de utilizar este cable chicos. Porque este cable está garantizado para la carga rápida de 67 watts. Vamos a poner también el cable para un costado. Y muy bien, ya no tenemos nada más aquí dentro de la caja. Eso sería todo. Y lo que vamos a hacer ahora es configurar este dispositivo. Y muy bien, ya terminamos de configurar el Xiaomi 12. Como ustedes pueden ver, es bastante pequeño ahí en mi mano. Mi mano es un poco más grande que este teléfono. Es bastante ligero. Recuerden el procesador, es el Snapdragon 8 generación 1. La pantalla es de 6.28 pulgadas. Y por cierto, la cámara está buenísima. Tanto la cámara selfie, como ustedes pueden ver aquí una fotografía. Y miren, miren, se ve bastante bien el detalle en el rostro. Y además, el angular que tiene la cámara. Pueden alcanzar varias, varias personas sin ningún problema. Ahí ustedes pueden ver. Sin necesidad de esforzar mucho la mano. Ahí ustedes pueden ver que hay bastante espacio para tomarnos un grupo de personas. Y también con la cámara trasera, miren lo que puede hacer. Tomarle una fotografía a una luz de neón sin ningún problema. No se esforzó absolutamente nada la cámara para tomar esta fotografía. Que muchos otros dispositivos sí hubiesen sufrido. Hubiesen hecho fotografía solo de un destello de luz o de una luminosidad bastante extraña. Sin embargo, el Xiaomi 12 no ha sufrido nada. Pero ya vamos a hacer más comparaciones de este dispositivo. Recuerden que la cámara principal de este teléfono es de 50 megapíxeles. Es un sensor de Sony. El IMX766 también cuenta con una cámara gran angular de 13 megapíxeles. Y una cámara macro de 5 megapíxeles. La cámara selfie es de 32 megapíxeles. Es un sensor de Samsung. El JD1 es un ISOCELL. Pero que de verdad funciona bastante bien. En esta pequeña foto que he hecho se nota de verdad bastante. En comparación a los demás teléfonos que he tenido. Recuerden que este dispositivo es pantalla curvo. Y para poder tener idea de cuán grande es este teléfono. Bueno, para poder tener idea de cuán pequeño es este teléfono. Lo voy a poner aquí al lado del Redmi Note 8 para que ustedes puedan ver. Muchos de ustedes han empezado a seguir el canal desde el Redmi Note 8. Y ahí pueden ver la diferencia de tamaño. El Redmi Note 8 al lado del Xiaomi 12. Y esto es solo lo primero. Porque también muchos de ustedes me han seguido por el Redmi Note 8 Pro. Y ahí pueden ver la diferencia de tamaño. Redmi Note 8 Pro versus Xiaomi 12. Se nota realmente la diferencia. El Xiaomi 12 es mucho más pequeño. Y también es mucho más delgado en comparación del Redmi Note 8 Pro. Y comparémoslos también al lado del Redmi Note 9S. Miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto chicos? El Redmi Note 9S versus el Xiaomi 12. El Xiaomi 12 es muy pequeño. Ahí ustedes pueden estar viendo la diferencia de tamaño. El Xiaomi 12 realmente es pequeño. Y el teléfono que estaba utilizando como mi teléfono personal por mucho tiempo ha sido el Xiaomi 11T. Y aquí tienen el Xiaomi 11T al lado del Xiaomi 12. También es bastante grande. Entonces, ahora sí podemos tener una idea de cuán pequeño es el Xiaomi 12. Ahí ustedes pueden estar viendo cómo se nota uno al lado del otro. Miren, este es el Xiaomi 11T y este es el Xiaomi 12. De verdad que se ve bastante pequeño al lado del Xiaomi 11T. Y realmente lo es. Es muy pequeño, pero muy poderoso. Y aquí está en mis manos. Este es el Xiaomi 12. Miren, hace juego con mi polo. Está precioso. Está pequeño. Está ligero. Y tiene muchas características de las cuales aún no hemos hablado. Y si quieres saber más de este teléfono, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. Voy a estar subiendo más contenido. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Síganme en Instagram y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Bala. Bye, bye.